La Ventana, con Marta Delvado. 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 ¿Con Marta Delvado. La Ventana, con Marta Delvado. Y esto ya los tres. No sé cómo encaráis, cómo veis el panorama para vosotros en España. Cómo encaráis el futuro. Si pensáis poco en ello, si os asusta de alguna manera. A ver, Mario. Hombre, aquí en España es un poco tópico decir que está complicado. Pero es que realmente está complicado. A ver, sobre todo estos últimos meses, un poco el tema de la inflación. Con el paso de los años, ve a gente muy preparada que se tiene que ir a otros países. Y, hombre, más que te asuste, te hace pensar. Te quiero decir, Mario, que tú que haces una apuesta local por Extremadura, de haber estudiado en Cáceres y ahora en Badajoz, con una visión de futuro. ¿Dónde te ves de aquí a diez años? ¿Quién será Mario Rezuela de aquí a diez años? Ostras. No sé. A ver, mi idea es... Yo te puedo comentar mi idea. Luego ya lo que pasará aquí a diez años o a un día, pues a saber. Pero mi idea es hacer el grado de Ingeniería Mecánica. Y si puedo, si se me presenta la oportunidad de hacer algún máster o especializarme en deportes de motor, pues estaría bastante bien. Porque mucha gente ahí dice, ¡Ah, es que tú acabas en la Fórmula 1! Hombre, a ver, hay vida más allá de la Fórmula 1 dentro de todo lo que vienen siendo los deportes de motor. Pero no lo sé. Porque también tiene que ver un poco el tema de los intereses. A mí ahora es un mundo que me atrae bastante el motor de Ford. Pero, no sé, a lo mejor de aquí a dos o tres años me puede interesar otra cosa. Entonces yo no te puedo asegurar nada ni en lo que tengo pensado hacer. Ana y Daniel, ¿vosotros cómo veis el futuro? Yo personalmente siempre he visto lo... A ver, es que, como ha dicho, ya suena bastante tópico hablar de la fuga de cerebros y de los jóvenes de España y todo ese tema. Pero es que lo llevo yendo desde que entré en primero de la ESO y se sigue oyendo en la actualidad. Es una realidad, claro. Sí, es que es cierto. Sí, suena ya tópico hablar del tema, pero es que ocurre. Es una realidad. Honestamente, no sé nada sobre las salidas laborales que tendré. Y lo veo como algo relativamente independiente a cómo me educaré. Porque, obviamente, mi formación y la gente que conozca y dónde lo haga va a influenciar muchísimo cómo voy a acabar trabajando. Pero no es lo primero que estoy pensando cuando voy y me meto en un grado. Lo que estoy pensando es, pues quiero formarme, quiero desarrollar este campo que me encanta y quiero cambiar como persona. Entonces, honestamente, no puedo hablar de las salidas laborales que voy a tener porque no las conozco. ¿Y contemplas el irte de España? Si debe ser así, no tendría ninguna reserva. Si es lo que debo hacer para poder trabajar, pues tendré que aguantarme. Pero, obviamente, si es conveniente quedarme aquí, pues lo haré. Yo ya he estudiado idiomas extranjeros, si fuera necesario, que puede ser así. Pero si puedo trabajar aquí en España es preferible. ¿Y tú, Ana? Yo, personalmente, al querer hacer medicina, pues es una profesión que luego hay como muchas salidas en España. Y, de hecho, es más fácil trabajar aquí que irse al extranjero. Entonces, supongo que en ese caso lo tendría un poco más fácil. Hay muchas salidas, Ana, pero muy pocas entradas. Es decir, ser médico es prohibitivo en España por la nota de corte. No sé si tú has vivido esta presión de las notas durante todos los años de estudio, el bachiller y todos los años previos. Sí, sí. En bachiller había un montón de presión por la nota. Y, además, todo el mundo que sabía que querías hacer medicina decía, uy, la nota es muy alta, hay que estudiar mucho. Entonces, sí. O sea, tienes bastante presión, sobre todo porque tienes que llegar a un punto que no sabes cuál va a ser tampoco. Porque dependería el resto de notas de la gente. En vuestro caso, entiendo que, bueno, por lo que decís, más o menos lo teníais pensado lo que ibais a hacer cuando llegase este momento, o sea, el 2022. Pero teniendo en cuenta la, bueno, pues la coyuntura tanto interna como externa, creéis que gente de vuestra generación habrá cambiado la idea de qué hacer viendo, pues, guerra, el tema energético, la inflación y todos estos temas que estamos tocando todos los días. ¿Alguien que a lo mejor haya cambiado de idea o creéis que es un, bueno, pues algo que no influye tanto a la hora de decir la salida? Hombre, a ver, para eso creo que primero tendría que haber un poco, ya no un interés, un poco una implicación mínimo saber de qué está pasando, saber qué pasa fuera de casa, un poco, por así decirlo, de las generaciones que vienen ahora. Porque si no es muy difícil tomar conciencia de que a lo mejor, hombre, pues se dice mucho, por ejemplo, de, a ver, otras carreras que tienen menos salidas, pero que la gente suele hacerla más por vocación que otra cosa. Pero si se extiende a otros ámbitos que en principio sí tienen más salidas, pero con estos problemas estamos viendo que no, entonces eso sí puede ser problemático. Pero tú, Daniel, que tienes muy racionalizada tu elección de física con matemáticas, hace unos años, no demasiado, matemáticas era una carrera muy minoritaria, incluso si se me permite, con todo el respeto y la admiración al matemático, es casi para bichos raros. Hoy es una carrera mayoritaria, evidentemente, por lo digital, por la informática. ¿Tú has pensado en todo esto, en este mundo del futuro, sabiendo que ahí habrá mejores oportunidades de futuro? Pues, a ver, es algo que llevo considerando ya casi seis años, es decir, a mí las matemáticas y la física me llevan encantando muchísimo tiempo. De hecho, me acabé decantando por las matemáticas, si no pudiera haber llegado al doble hubiera hecho un simple de matemáticas. Y sí que sé que antes era algo muchísimo más reservado, quizá por su abstracción, porque no es tan aplicado como, yo que sé, una ingeniería, que te puede dar una salida mucho más inmediata. Con matemáticas y física pura, si no te especializas, como que de las pocas cosas que la gente suele hacer van a ser docencia de algún tipo, porque es demasiado abstracto como para aplicarlo a la realidad. Pero en los últimos años ha habido tantos avances en la divulgación científica que eso está empezando a desaparecer. Ya cada vez hay mucha más gente que se da por este tipo de temas y que le gustan las matemáticas y que le gusta la física. O sea, no, sí que sin ser, vamos, un interés principal de las generaciones nuevas, pero no es lo que era. Creo que Mario mencionaba la importancia de ser conscientes antes de lo que ocurre en el entorno. Y yo os quería preguntar si a vosotros, pues eso, si os interesa la información, cómo os informáis, si os implicáis. Ana, por ejemplo. Yo tengo que admitir que estoy bastante poco puesta en cosas de actualidad, porque, no sé, no suelo dedicar mucho de mi tiempo a informarme o ver noticias y tal. Y es algo que seguramente debería mejorar, porque es importante conocer todo lo que está pasando, pero me tendré que poner a ello. ¿Daniel y Mario? Yo personalmente, a ver, sí que estoy algo puesto en las cuestiones de actualidad, pero creo que es demasiado fácil, sobre todo en la época de Internet, el meterse en una cámara de eco en el que solo escuchas gente con tus mismas opiniones, repetir los mismos puntos que ya conoces. Y es algo que cada vez veo más, que como vivimos en un mundo en el que, bueno, al menos yo desde pequeño, se me ha estado vendiendo la idea de que, bueno, en tanto la escuela como en las noticias, como en todos sitios, nos vamos a enfrentar a problemas muy grandes, las cosas son cada vez más desesperadas, que sí crisis, que sí pandemias, que sí cambio climático. Y al tener esa incertidumbre a nuestro alrededor, mucha gente que se informa de la actualidad tiende a rodearse de gente que le vende una cura a esto, que simplifica todos estos problemas increíblemente complicados y dice, pues es la culpa de esta persona o este grupo de gente o este sistema. Y se quedan con eso, adelante, 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 y nunca salen de su cuadrillo. Así que creo que sí es importante estar informado de la actualidad, pero sobre todo en la actualidad es algo muy complicado, sin que quedes atrapado en un punto de vista rígido. Mario, ¿y tú? A ver, yo por una parte, lo de estar puesto en todo esto que está pasando, temas económicos, políticos, de la inflación, personal, ya no es que me interese, es que es algo que se ve en cualquier cosa mínima, que al final te lo acabas encontrando sin quererlo. Si vas a comprar una barra de pan, te cuesta bastante más que antes, cualquier cosa, yo qué sé, la pastura de la electricidad, cualquier cosa. Y luego, por otro lado, aquello que decías de contrastar la información, yo creo que eso es casi más importante, mira, que cualquier asignatura que hayamos podido tener en el examen de selectividad. ¿Y por qué? Pues porque al final, como decía Daniel, más que la época de la información hemos pasado a la época de la desinformación, porque hay muchas fuentes, y claro, cada una de ellas te puede contar las cosas de manera distinta, o directamente una te mienta, o otra no, ¿sabes? Entonces, aquello de contrastar la información y de hacerte tú tu propia opinión, tu propio pensamiento, sin dejar que te influya ni la opinión de nadie, ni de lo que piensa la mayoría, ni esta gente, yo creo que es muy importante. Y a mí me preocupa el hecho de que, por ejemplo, a mí en bachillerato, solo un profesor de 10 o 15 que haya tenido en todo bachillerato ha hecho hincapié en eso, solo uno, de verdad. Eso sí que es algo que yo creo que se debería profundizar más, porque no te sirve de nada sacar un, yo qué sé, un 13 o 14 nevau si no sabes ni contrastar la información que te dan dos páginas web o dos personas. Pues sí, Mario Errezuela, Ana Tarrado, Daniel García, muchísimas gracias por este ratito, gracias por contarnos cómo lo estáis viviendo, cómo vais a empezar la nueva etapa y muchísima suerte. Os deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias. Esta es la percepción de tres jóvenes, tres personas que han conseguido la nota máxima en bachillerato y que tienen un nuevo comienzo en sus vidas para este otoño. Un otoño que todos los analistas describen como caliente, que decía antes Matías Valles, en las calles, sobre todo por el aumento de huelgas para reclamar subidas salariales. Subidas que al menos compensen la inflación, ese pacto de rentas para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Este clima de incertidumbre, de desconformidad y de cabreo no solo está pasando en España. En Reino Unido, por ejemplo, han bautizado este verano como el verano del descontento, con una inflación del 10%, la más alta en 40 años. Y los trabajadores, pues ya hemos estado contando todas estas semanas, han salido a las calles, desde el servicio postal hasta el metro, telecomunicaciones y abogados. Vamos a Londres. Daniel Postico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy los sindicatos han vuelto a decir que van a aumentar las huelgas para pedir, para seguir presionando por esas subidas salariales. Sí, han sido los principales sindicatos que han dicho que a partir del mes que viene en el Congreso General van a intentar coordinarse, ponerse de acuerdo todos para todas estas huelgas que se están haciendo, hacerlas a la vez a partir de que llegue, en este caso la nueva primera ministra, seguramente será Liz Truss, y para presionar al máximo al gobierno. Como decía, le llaman el verano del descontento, aunque será sin duda el invierno del descontento, la inflación está ahora al 10%, se prevé que llegue al 18-19% en enero y las huelgas, hoy por ejemplo están en huelga el servicio de reciclaje de Edimburgo, conductores de autobuses de Londres, basureros de Londres, abogados de oficio, mañana empieza la de operadores de telecomunicaciones, de British Telecom, todos estos son sectores privados. Mañana también empieza el sector, hay sectores públicos, mañana empieza el sector privado con REACH, que es el grupo editorial de diarios como el Mirror, el Daily Mirror, el Sunday Mirror, Daily Star, y bueno, vienen unos tiempos realmente complicados aquí en el Reino Unido. Los ingleses no abandonan a Shakespeare ni en los momentos más tremendos, el verano del descontento, el invierno del descontento. Te iba a decir una cosa, Daniel, aquí en España la inflación que hay en Inglaterra y sobre todo las perspectivas que se al alza, significarían elecciones inmediatas. Sin embargo, lo que vemos allí en el Reino Unido es una asociación de primeros ministros conservadores, Cameron, May y Johnson ahora parece que atrás, y los laboristas ni ahora con Keir Starmer no parece que se solidifiquen. ¿Es así o puede haber un cambio también de tendencia ideológica? Claro, esta es la clave, lo que acabas de decir es la clave, porque la situación ahora es shakesperiana, pero a partir del 5 de septiembre viene un nuevo primer ministro, pero claro, es un nuevo primer ministro que ha sido elegido dentro del partido conservador después de que los conservadores hayan hecho dimitir a Boris Johnson. Lógicamente, Liz Truss seguramente gane ella, tiene 24 puntos de ventaja sobre Sunak, se va a presentar como aire nuevo, pero en el fondo estaba dentro del gobierno de Boris Johnson. Entonces, cuando sea elegida ella, va a empezar la presión por parte de los laboristas para que se convoquen elecciones, porque claro, no es lo mismo que voten 175.000 miembros del partido conservador para el primer ministro que tenga legitimidad de todos los ciudadanos. Entonces, ahí va a empezar la presión para los conservadores y Liz Truss, los conservadores para mantenerse en el poder el máximo tiempo posible, hasta diciembre del 2024, que es cuando están previstas las elecciones, y los laboristas para intentar tumbarla y tumbar a los conservadores y ellos forzar unas elecciones en las cuales Keith Stammer tendría ventaja, creo que está ya en los unos 14-15 puntos sobre Liz Truss si hubiera elecciones ahora. Y a nivel popular, Daniel, bueno, tan dados como son especialmente los tabloides y en domingo hacer sondeos y situaciones, bueno, un poco de futuro a corto plazo, ¿cuál es la perspectiva, digamos, popular, como digo, respecto a Liz Truss, si es ella la elegida finalmente? Pues las, de momento, claro, todas las encuestas que hay son a nivel interno del Partido Conservador. Liz Truss no es una política muy popular aquí en el Reino Unido y representaría esta línea continuista con Boris Johnson. No hay un porcentaje a nivel de población de apoyo a Liz Truss o no, pero lo que sí que se han hecho encuestas, como decía antes, son de qué pasaría si hubiera unas elecciones ahora, si se presentara Liz Truss contra Keith Stammer y si se presentara Keith Stammer contra Sunak y en los dos casos ganarían los laboristas. Es curioso porque además los dos líderes candidatos conservadores, tanto Truss como Sunak, han dicho en los medios de comunicación que se muestran a favor de limitar el derecho a la huelga y, de hecho, en el reciente debate, en la BBC, dijeron que incluso prohibirían el derecho a huelga en los servicios públicos esenciales. ¿Esto cómo se está respondiendo desde los sindicatos y desde la opinión pública? Porque es realmente una represión para acabar con el descontento brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, de hecho, antes de que se iniciaran las vacaciones en el Parlamento ya se aprobó una ley que, más que aprobarse en ayer, se revocó una ley que impedía a las empresas contratar a trabajadores temporales en el caso de que hubiera huelgas. A finales de julio, el Parlamento, con mayoría de los conservadores de Boris Johnson, revocaron esta ley de tal forma que, a partir de ahora, si hay una huelga, las empresas tendrán derecho a contratar trabajadores temporales y, si hay piquetes, entonces las empresas serán penalizadas con multas bastante grandes. Tanto Tras como Sunac, han dicho que van a limitar muchísimo el poder de los sindicatos cuando salgan. Los sindicatos han reaccionado, han dicho que si realmente intentan hacer esto, que ellos van a salir a la calle y van a intentar evitarlo de todas formas. Dependerá. De momento tienen una mayoría muy fuerte los conservadores en el Parlamento. También es muy interesante saber que los sindicatos financian, tienen una parte muy importante en el financiamiento del Partido Laborista. Entonces, el Partido Laborista está muy dividido entre los que están a favor de estas huelgas tan salvajes que están convocando ahora y los que no. De hecho, Kirchstamer ya expulsó a un secretario de Estado que participó en una de las huelgas ferroviarias de las últimas semanas. Entonces, también sería ver qué poder tienen los conservadores. Ahora mismo tienen una mayoría absoluta en el Parlamento, pero si hubiera elecciones, lógicamente, ahora mismo perderían esa mayoría. Y sería ver cómo se dividen las fuerzas en el Parlamento para poder aprobar leyes que limiten a los sindicatos, unas leyes muy impopulares y que ahora mismo serían vistas por la gente prácticamente como una amenaza. Voy a seguir por el hilo de la movilización social y del verano del descontento, pero me lo voy a traer a casa también por las declaraciones que ha hecho esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno en Hoy por Hoy, Yolanda Díaz, que decía que la patronal no está a la altura del país y que los sindicatos tienen razones para movilizarse. Vamos a saludar a la economista Lucía Velasco. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hablamos de este verano del descontento. ¿Puede pasar en España algo similar a lo que está pasando en Reino Unido? Yo creo que no tan severo porque la verdad es que en España se llevan tomando medidas desde hace tiempo. Lo hemos venido viendo con la acción del Gobierno desde los primeros, desde el primer decreto ley que sacó, ¿no?, para paliar un poco los impactos de la guerra hasta la excepción ibérica. Pero bueno, tenemos que ver también cómo avanzan los acontecimientos. Al final, esto es fruto de asfixiar a la población. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es que no la asfixiamos. ¿En nuestro país está tan vivo el movimiento obrero de los sindicatos? Lucía, ¿sería posible un escenario en el sentido de las movilizaciones, de las protestas, de la huelga como el de Reino Unido? Bueno, yo creo que, sin duda, de hecho, los sindicatos ya están avisando que va a haber movilizaciones. ahora yo creo que no hablamos de la misma estructura en general. Además, hay otro movimiento que se está sumando al de Reino Unido que es el de no pagar las facturas, fruto de este descontento que a mí me preocupa incluso más porque es ya cuando la ciudadanía individualmente desobedece. Vamos a explicarlo con Daniel que ya que le tenemos al teléfono más de 150.000 personas, creo que van ya, se están organizando para no pagar a las empresas energéticas, para no pagar las facturas de la luz y del gas. Daniel, creo que a partir del 1 de octubre si no se pone freno al aumento de las facturas. Sí, sí, es un movimiento que se llama Don't Pay UK que es no pagues Reino Unido a nivel británico que lo que propone es a partir del 1 de octubre que es cuando va a subir la media de la factura de la luz aquí la media la estipula el regulador para que no haya abusos por parte de las compañías eléctricas se va a subir a partir del 1 de octubre en un 80%, la mayoría de las facturas se pagan por débito entonces lo que proponen es a partir del 1 de octubre dejar de pagar automáticamente el gobierno ya ha dicho que esto es una locura que no lo van a permitir que esto únicamente haría que los precios subieran que estas personas se convirtieran en morosos tendrían que pagar intereses muy potentes y tendrían un crédito crediticio hay un índice crediticio negativo con lo cual tendrían problemas para entrar en hipotecas y todo esto lo que intentan ahora mismo hay unos 100 150.000 personas que se han inscrito es llegar al millón de aquí al octubre porque creen que si un millón de personas de repente dejan de pagar entonces claro la reacción del gobierno y de las empresas no puede ser la misma que si lo hacen unos miles de personas ojalá esto se hubiera hecho cuando las hipotecas españolas estaban desbocadas hace 10 años porque efectivamente si hay un número suficiente entonces los insumisos objetores pasan a ser mayoría aparte de esta objeción de insumisión fiscal que comenta muy bien Daniel está también luego la insumisión laboral que es la falta de compromiso con las empresas y yo quería preguntarle a la economista Lucía Velasco si esto los economistas que desgraciadamente por fortuna son muy aficionados a los números va a una correlación con la inflación es decir ahora mismo tenemos una inflación del 10% y todas estas amenazas levantamiento laboral insumisión fiscal con un 15% con un 18% entonces ya se puede hablar de situaciones más catastróficas es decir hay una correlación entre lo que sea lo que valga la inflación y lo que puede pasar socialmente claro claro porque eso es eso es al final un poco lo que hablaba antes de estrangular a la población si al final todo es más caro es más caro digamos encender levantar la presión de tu casa el primer día del mes porque tienes que pagar un alquiler que es más caro una hipoteca que es más cara la comida es más cara en fin las facturas y en algunas regiones de España por desgracia también pues empezamos a ver el desmantelamiento de esa red pública de protección social y tenemos que pagar además pues sanidad privada y demás obviamente hay un momento en el que la sociedad esta presión no la aguanta sin embargo yo creo que no vamos a llegar a ese punto aquí en España y que tenemos que bajar un poco esa tendencia al catastrofismo tenemos la recesión más anunciada de la historia ahora parece que va a venir el fin del mundo también con las movilizaciones paremos un poco los caballos en ese sentido tomemos medidas para que la situación no asfixie a las personas yo creo que es lo que se está haciendo desde la administración pública y en vez de intentar empujar el aumento del salario el salario mínimo el aumento de los salarios acordemos un pacto de rentas que probablemente sea el término medio entre que el coste lo absorban las empresas o se repartan pues creo que seguramente sería más productivo lo segundo Lucía Velasco nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana gracias a ti también Daniel desde Londres un beso un beso La Ventana en Ser Podcast La Ventana con Marta Del Vado Sonia Velasco Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Matías Valles, Patricia Simón y Arturo Lezcano. Entre la preparación del nuevo curso, la inflación y el descontento social, se nos ha colado la noticia de que la NASA al final ha tenido que cancelar el lanzamiento de la misión a la luna del Artemis, medio siglo después de la última misión tripulada. Lo han cancelado hoy debido a fallos técnicos. Javier Gregory, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Pues mira, ha sido la noche ahí en Cabo Cañabral bastante movidita porque ha habido hasta 3 fallos técnicos. Los dos primeros se han podido arreglar. El primer susto fue un escape de hidrógeno a muy baja temperatura. Es un líquido muy inflamable a esa temperatura. Se pudo arreglar. Luego una posible grieta que al final no fue una grieta, sino que se trataba simplemente de escarcha en la parte alta del cohete. Y el tercer fallo sí ha sido más grave que ha obligado a aplazar la misión. Es un motor, el motor número 3, que se ha recalentado y no ha habido manera de bajarle la temperatura, digamos, óptima para que funcione. Este cohete, el SLS, tiene cuatro enormes motores. Entonces, imaginaros que estos cuatro motores tienen la misma fuerza que 60 aviones supersónicos como el Concorde. 60, ¿no? Es decir, que cada uno de ellos, este motor, por ejemplo, tiene la fuerza de 10 aviones supersónicos. Con lo cual, un pequeño fallo, por pequeño que sea, pues podría ser un problema para la misión, para el lanzamiento. Tienen que coger el cohete a más de 30.000 kilómetros por hora. Es una velocidad muy alta y no se la han querido jugar porque, aparte de todo, este sistema vale 20.000 millones de euros. Y, claro, quieren estar muy seguros al 100%. Lo acaba de tutear la NASA. Quieren estar seguros al 100% antes de dar la luz verde para un lanzamiento. Aunque había gran expectación, en Cabo Cañaveral estaba la vicepresidenta de Estados Unidos y la gran expectación, pues, se ha visto un poco reconvertida en decepción. Pero, bueno, estamos esperando, en principio, el próximo viernes está previsto un nuevo intento. Aunque, a última hora nos han comentado que si el cohete hay que llevarlo otra vez al edificio de ensamblaje, porque el problema es grave, entonces sí que tardaría más en poder repararlo. Bueno, quizás la razón la has dado al final con la presencia de Kamala Harris, que es una acreditada ceniza en Estados Unidos. Te quiero decir una cosa, Javier. Esta operación Artemis, que es entre lanzamientos y ahora falla el primero, por supuesto todavía no habrá reacciones a lo que supone este retraso. Pero puede suponer sí nuevas críticas a lo que supone hoy viajar a la Luna, si es lógico, si supone un dispendio exagerado, toda la erosión que supone para la NASA este concepto. Yo creo que no, porque primero hay que decir que la NASA no está sola. Yo creo que es una gran lección y esto, por ejemplo, está saliendo en muy pocos medios de comunicación. La Agencia Espacial Europea también participa en esta misión, en una parte modesta, pero importante, como es el módulo de servicio de la cápsula Orion, que seguro que a nuestros oyentes de más de 50 años les sonará esto de módulo de servicio, módulo de mando, porque es el mismo sistema que se utilizó en las famosas cápsulas Apolo. Y es un módulo muy importante, de hecho es el módulo que falló en el famoso Apolo 13, que explotó uno de los tanques de oxígeno. Y yo creo que que sea una cooperación internacional es importante. Yo creo que hemos aprendido la lección de que no se podía ir solos otra vez a la Luna, por el problema también de lo de reivindicaciones históricas, o que pueda haber, que está prohibido por el Tratado del Espacio de 1967. A mí no me parece que volver a la Luna sea una mala idea, cuesta 20.000 millones de euros, por supuesto hay grandes temas antes que solucionar en la Tierra, pero esto cuesta muchísimo menos que el armamento que se está utilizando ahora por Rusia en la guerra de Ucrania. Por poner un ejemplo, antes habría que evitar las guerras, antes que evitar los problemas espaciales, porque muchos de los desarrollos técnicos se van a aplicar luego en nuestra vida. Hoy, ahora mismo, si se apagaran todos los satélites, el mundo se colapsaría. Y esto se ha hecho gracias a la exploración espacial. Javier, una de las cosas que nos llamaba la atención de esa misión es que no iba a haber tripulantes humanos, pero sí otro tipo de tripulación que queríamos comentar con Lucía Taboada. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, porque a bordo van a viajar tres maniquís. El comandante Móniquín Campos, junto a Elga y Zohar, que llevarán detectores de radiación para calcular a cuánta radiación podrían estar expuestos los astronautas durante un viaje a la Luna. Zohar va a llevar un chaleco que puede protegerle contra esa radiación. Elga no, así que buena suerte, Elga. Además de los tres maniquís, viajarán a bordo de la cápsula una oveja de peluche, que se llama Song, y un clásico de las misiones espaciales, Snoopy. ¿Por qué es un clásico? Pues porque la NASA se asoció en los años 60 con el creador de la tira, con Charles Sult, para que la imagen de Snoopy aparecieran los trajes espaciales. El módulo lunar de la misión Apolo 10, de hecho, recibió el apodo de Snoopy, o el famoso perro también ha estado en la Estación Espacial Internacional. Feliz Navidad de la Estación Espacial Internacional. Soy el astronauta de NASA, Cristina Cooke. Y yo soy el astronauta de NASA, Jessica Mir. Snoopy ha estado con el viaje de espaciales desde la época de la Apolo. Hoy está flotando en la parada de Macy's y aquí en el espacio. Bueno, pues ahora Snoopy va a volar, si todo sale bien, rumbo a la Luna, y el peluche va a servir como indicador de gravedad cero. En la cápsula también viajará el experimento biológico 01, que contiene semillas, hongos, levaduras y algas. O la Agencia Espacial Europea, que comentaba Gregori, también ha donado una reproducción de un fotograma de esta película que suena, Viaje a la Luna, de Georges Méliès. Y también a bordo de la cápsula va a estar ella. Los ingredientes para cuatro personas son 500 gramos de pasta, 500 gramos de caliente. Tiempo real y comentarios específicos a los astronautas a bordo de las futuras misiones Orion. Javier, ¿esto es común llevar este tipo de...? En algún periódico leía yo que son 50 kilos también de recuerdos a la Luna. Sí, yo creo que aquí se han pasado, ¿no? En tantos kilos. No es común en las misiones lunares, porque sí que se llevaban los astronautas algo, pero un poco de tapadillo, ¿no? Por ejemplo, Buzz Aldrin se llevó un pequeño copón con vino y una hostia para ser el primero en comulgar en la Luna. Y alguno se ha llevado un bocadillo de carne porque no le gustaba mucho el menú. Uno se llevó un palo de golf para jugar al golf en la Luna, que estaba prohibido, Alan Shepard. Pero no es habitual. Yo creo que, por lo menos en los bolos lunares, ¿no? Porque, claro, el peso es muy importante en las naves. Cuesta muchísimo dinero, un kilo en el espacio. Muchísimo dinero. Entonces, claro, utilizar 50 kilos para esto, yo creo que aquí se han pasado un poco. Pero, bueno, yo creo que la NASA trata un poco, pues también de buscar el lado un poco más jocoso del espacio, ¿no? Pero lo que sí se lleva a muchas cosas ya es a la Estación Espacial Internacional. Se ha llevado, porque ahí está más cerca, cuesta menos. Se ha llevado una guitarra, un saxofón. Y, bueno, yo ahí también digo que, bueno, también he contribuido, desgraciadamente, sin saberlo, porque Miguel López Alegría, astronauta de la NASA, pues sin decírmelo, se llevó un libro mío al espacio y luego me mandó las fotos. Y entonces yo también he tenido que contribuir, desgraciadamente, a esto de llevar cosas al espacio sin querer. Un libro que tengo aquí encima de la mesa y que para mí, claro, imagínate lo que vale ese libro que ha estado en el espacio, ¿no? Y que se lo llevó una sorpresa y una especie de regalo para mí. Oye, ese es una joya, el primer libro espacial, a lo mejor. Sí, sí, un libro que se llama La venganza de los niños Cucú. Y la verdad es que para mí fue, imagínate qué ilusión, pero que también un poco, pues bueno, he contribuido también, ¿no?, a esta moda de llevar cosas. Que, claro, no es el objetivo de las misiones. Y hay que recordar que se dice esto de los 50 kilos, pero no se está diciendo también que la misión Artemis 1 lleva bastantes pequeños satélites de investigación para poder observar más fenómenos en la Luna. Y yo creo que es importante establecer una base lunar ya porque dentro de poco van a faltar minerales que en la Luna pueden estar. Y sobre todo también hay que empezar a regular ya porque los chinos han anunciado que van, los rusos también. Y se está montando otra vez otra especie de carrera lunar que pueda acabar bastante mal, ¿no? Bueno, Javier Gregorí, muchísimas gracias. Estaremos pendientes del próximo intento del lanzamiento de Artemis. Os seguiré informando con todo el placer del mundo. Gracias. Un beso. Hace nada, un par de horas hemos conocido que la periodista Ana Blanco va a dejar de presentar el telediario de Televisión Española después de 30 años haciéndolo. Historia pura de la tele y del periodismo en nuestro país, Matías. Sí, sí, cuidado, no es la cara del telediario como se está diciendo que es una ofensa no solo para ella como mujer sino para su profesión. Es el contenido del telediario. Porque está claro que un telediario el sentido que tiene es una persona, lo que aquí llamamos busto parlante ofensivamente, pero que en Estados Unidos, como tú sabes muy bien, también llaman Anchorman, o sea, Anchorman o Anchor Woman, que es el hombre o la mujer que ancla, que fija el telediario en nuestra atención. Y en este nivel Ana Blanco estaría a la altura de un Walter Cronkite en Estados Unidos, ¿no? Cuando dice Johnson, si tenemos a Walter Cronkite en contra, hemos perdido la guerra de Vietnam y efectivamente así fue. Ahora bien, yo creo que Ana Blanco nunca tendría que haber llegado a los 30 años. Nadie debería estar 30 años haciendo la misma cosa y estoy hablándola también en contra de algunas cosas que a mí me pasan, pero creo que es así. Cuidado, lo cual no significa, como se dice, no, pues entonces la quitamos del telediario. No, 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 le buscamos, dado que tiene esta capacidad demostrada durante 30 años para hacer otro tipo de programas, otro tipo de proyectos, se la promociona en su caso, pero 30 años en el mismo sitio y en un punto de máxima sensibilidad es un auténtico récord, es decir, está a la altura de los reyes y jefes de Estado españoles. No, y sin embargo, yo, fíjate, mencionabas el tema de los anchorman, o anchorwomen en este caso, en Estados Unidos y en Inglaterra también, un poco la tradición anglosajona que pone al frente, de delante de cámara de los telediarios, por una cuestión seguramente de credibilidad, de tradición también, a gente que tiene pues precisamente 30 años en la profesión, 20, 25. Claro, así no llegan a los 30 años, pero es que empiezan mucho más tarde. Yo creo que en el caso de Ana Blanco, como pasó a lo mejor, pues no sé, con Remaria Mateo, por poner otro ejemplo de mujer, pues es que empezaron muy pronto, ¿no? Entonces, quizás yo creo que eso atiende también a, bueno, a las tendencias que se han tenido en España, seguramente más siendo mujer, que aparecen más jóvenes en pantalla y que por eso pues hacen posible, bueno, en el caso de Ana Blanco es demasiado, 30 años, pero que hacen posible que haya trayectorias muy largas, pues delante de la cámara, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que 30 años son demasiados, lo único era que efectivamente ya era una mujer madura y no es tan fácil encontrar en la televisión española profesionales que superen los 40 y pico años, sobre todo presentando informativo y de hecho la semana pasada en Canadá desplazaron a una presentadora porque decidió dejarse las canas, ¿no? Es decir, la televisión no quiere a gente adulta, solamente quiere jóvenes y en ese sentido sí que era un gusto seguir viendo a Ana Blanco, claro que sí. Sí, la palabra clave es credibilidad y hay una cosa en lo de las canas, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia, pero no es la televisión, quizás seamos los espectadores, ¿no? Es decir, está claro que si la televisión se rige estricta y radicalmente por la audiencia, si hubiera una audiencia pues se haría con los materiales que quiere y que desea esa audiencia. De todas maneras, en este caso recordemos que es una televisión pública, con lo cual aunque la audiencia mande no tiene que mandar tanto como una televisión comercial y también eso es un tema, bueno, pues por lo menos a analizar el hecho de que una presentadora en este caso haya estado tantos años con gobiernos de diferente signo en un modelo de televisión pública que volviendo a la comparación con el mundo anglosajón pues no es lo mismo que puede haber pasado con la BBC. Si echamos la vista atrás yo creo que no son tantas las mujeres periodistas que se nos vienen a la cabeza, sobre todo si nos remontamos todavía más atrás al franquismo o antes a la guerra civil, por ejemplo. Bueno, yo creo que se nos ocurre a todos nuestro Chávez Nogales y sus crónicas sobre la guerra o pensamos también en periodistas extranjeros que vinieron a cubrirla, Hemingway, por ejemplo, o Capa, pero es que resulta que vinieron muchos más, muchas más, unas 200 periodistas mujeres vinieron a cubrir la guerra civil según una investigación del catedrático de la Universidad de Periodismo de Málaga, Bernardo Díaz Nosti. Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Había trascendido esta idea de que vinieron varios reporteros a cubrir la guerra, pero... Vinieron miles, vinieron miles, fue la guerra más mediática de la historia hasta ese momento. Y usted ha documentado el trabajo de al menos 183 mujeres. ¿De mujeres? 183, sí. ¿Qué nos puede contar a grandes rasgos sobre ellas? ¿De dónde venían? ¿Para qué medios trabajaban? Bueno, pues venían... Yo he identificado mujeres procedentes de 29 países, fundamentalmente del ámbito anglosajón, como serían, pues el 40-50% eran anglosajonas, y el resto, pues, alemanas, francesas, rusas, italianas, latinoamericanas, unas cuantas, en fin, un panorama bastante diversificado de mujeres comprometidas con el periodismo y con la vocación de comunicar a sus lectores y a sus oyentes, porque muchas transmitían por radio lo que estaba pasando en España. Y en este compromiso que tú cuentas, Bernardo, me ha llamado la atención una de las periodistas, una francesa, Alain Gosset, que hacía una interpretación también, digamos, feminista, ¿no? Diciendo que las mujeres eran pacifistas por naturaleza y que la guerra era una cosa, una invención diabólica de hombres. Sí, bueno, en general, esta es una constante en casi todas. Realmente ellas no hablan de los modelos de aviones ni del calibre de los buses, sino hablan de la catástrofe humanitaria a ras de suelo. Lo que define la periodista noruega Gerda Grech como crímenes de guerra. Son asesinatos. Entonces, evidentemente, la memoria reconstruida a partir del relato de las mujeres permite hablar de crímenes de guerra diluidos como terminología en nuestra historia contemporánea, porque inmediatamente después de la guerra española viene la Segunda Guerra Mundial, viene el holocausto y todo esto que pasó aquí, todos aquellos ataques aéreos contra la población civil, pues se diluyen en el tiempo. Pero en las crónicas de las mujeres están presentes estos datos de una manera muy clara y es un hecho diferencial respecto de las crónicas dominantes masculinas. Es interesante, profesor, porque precisamente eso que destaca tanto, que las crónicas de las mujeres hacían hincapié en las consecuencias de la guerra y no tanto en lo que ocurría en el frente, quizás eso sea lo que explique que luego no se haya hablado tanto de ellas como reporteras de guerra, porque sigue habiendo esa idea de que el reporterismo de guerra es el que se centra en la primera línea. En ese caso, ¿por qué cree que estas mujeres no pasaron a la historia como otros hombres que sí cubrieron la guerra? ¿Y qué puede tener que ver con que también eso ocurre ahora? Que muchas de estas reporteras siguieron siendo periodistas, cubriendo muchísimas temáticas, no solamente conflictos. Sí, bueno, a la guerra española, según estimaciones conservadoras, pudieron venir entre 1.000 y 1.500 periodistas. De ellos, de ese total de hombres y mujeres, solo muy pocos son recordados. Sí, sí, no vamos a hacer la prueba, pero si nos metiéramos personalmente a esta prueba, a recordar cuántos periodistas estuvieron en la guerra civil, pues iríamos a dos pasos, iríamos a Hemingway, iríamos a muy pocos, a muchos de los escritores, y pararíamos. Realmente hay un olvido generalizado debido al paso del tiempo. El paso del tiempo es demoledor para la memoria. En el caso de las mujeres, bien, pues fueron generalmente sus crónicas, eran unas crónicas de acompañamiento de las crónicas masculinas de los frentes, y sobre todo en el destilado historiográfico, los historiadores han ido más a las fuentes de los cronistas masculinos que a las femeninas, y por consiguiente ese alimento histórico se ha compuesto con los trazos de los periodistas masculinos y no con los femeninos. A mí me parece esencial la narrativa de las mujeres, sobre todo para construir una nueva lectura, una nueva visión hasta ahora incompleta de la guerra civil, más cercana a la preso social, más cercana al sufrimiento de las mujeres, al exilio, a las evacuaciones de las poblaciones, a los bombardeos, en fin, todo esto me parece necesario. Profesor Bernardo Díaz Nosti, muchísimas gracias por su investigación y por asomarse a la ventana. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Matías y Patricia, volvemos mañana. Arturo, tú y yo seguimos. Seguimos, un beso a todos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias por ver el video.